Algo de Miguel, Pepo el Ruso El que no sabe como el que no ve Siento algo por dentro que ya no puedo callar Un trago amargo no se puede ni comparar Es como un nudo en mi garganta y no puedo respirar Aunque me ahogue en el intento te lo voy a contar No te asustes que no es nada malo Solo es que a Dios le estoy pidiendo mi regalo Yo quiero tenerlo, yo quiero cargarlo Quiero darle un beso, quiero acariciar lo que es Solo la música es mi compañía Si no fuera por ella de mi vida que sería Le pido adiós de noche, también le pido de día Para que me ayude a no cometer una porquería Manito Kiko, tú siempre me has apoyado La bregue de lo mío, ese siempre está a mi lado Nunca me han negado, todo el tiempo me han demostrado Me dicen que tiré pa'lante, que no me quedé achuchao Pero no puedo yo ocultar esto que siento Es un puñal que me perfora muy adentro Hago el intento de olvidar esto que siento Pero ya llegó el momento y solo tengo que decirte que El que no sabe como el que no ve El que no sabe como el que no ve El que no sabe como el que no ve El que no sabe como el que no ve El que no sabe como el que no ve El que no sabe como el que no ve Esas son palabras que salen del corazón Y día a día Uno se aferra en una ilusión Y el cual te ve Piensa que tú estás muy bien Porque te ve de pie, pero de verdad Ya no aguantaba más, mi gente El que no sabe como el que no ve El que no sabe como el que no ve El pepo el ruso, el artista En la cima del mundo Yo estoy loquísimo Que enterino Gracias, papá, Dios Y para dejar regresar es lo que sientes Es el que graba Y para dejar regresar es lo que sientes Gracias por ver el video.